Muy para muy buena gente, soy Vergara21, bienvenidos a un video de World of Tanks, bienvenidos al BK0105 que realmente es uno de los premios que vamos a recibir por jugar hace más de 4 años yo por ejemplo juego hace más de 8 años en World of Tanks y honestamente no me esperaba este, no me esperaba el BK01 en versión 105mm una de las cosas que me decían varios de los chicos en Whatsapp, que para que no sepa tenemos grupos de Whatsapp, link en la descripción una de las cosas que tenemos es que tenemos a este señorito, el BK01 que no me lo compré y solamente tiene el calibre de 75mm o el de 5cm bueno, 7,5cm o el de 5cm no hay otro más y es bastante raro realmente, o sea, a ver, este tanque quedaría vamos a ponerle este, se puede, si, este tanque quedaría como mucho acá y con la nueva torreta quedaría así ¿ven? o sea, no hay mucha diferencia con el tanque actual que tenemos pero el tanque actual, que lo van a tener la mayoría de los que tienen más de 4 años en World of Tanks es este, que viene con el cañón viejo de 105mm, que era el Derp era ese mítico Derp ahora vamos a hablar de ellos bien, yo tengo este tanque en alquiler más que nada para poder mostrárselo a ustedes después World of Tanks me lo saca y yo lo vuelvo a tener en mi garage comúnmente me vuelvo a loguear y ya lo tengo en mi garage ¿qué es lo que tiene este tanque? de especial honestamente no mucho como la mayoría de los tanques que World of Tanks nos regala y por algo nos hizo un video en especial que el otro día lo vimos en donde World of Tanks nos termina diciendo sabemos que ustedes quieren un tanque OP pero lo que le vamos a dar va a ser un tanque que realmente les haga recordar por qué están jugando World of Tanks por algo tenemos en Norteamérica a lo que sería vamos a tier 6 tier 7 lo que será el Super Hellcat que es otro de los que nos regalaron desde World of Tanks también tenemos el Super Chaffee ¿dónde está el Super Chaffee? el Super Chaffee que es este y ahora viene el señor eh... BK2801-105 ¿qué es lo que tiene este tanque? con bala AP que será esta la perforante 64 milímetros de penetración con 350 eh... de daño y con la otra bala la que sería la explosiva antitanque explosivo 104 de penetración obviamente muchos van a decir ah pero tengo que tirar oro que no se que que esto que otro puede ser pero en tanques tier 5 vos lo penetraste de una y ya está hasta la próxima hermano fue ese tanque no se la vio venir la verdad va a pasar eso con con el tanquecito la verdad no se me hace la gran cosa juego una partida por eso tengo esto de las marcas de excelencia y la única partida que juego fue esta que ganamos pero yo me morí a los dos minutos por eso hice nada de daño me cagaron bien a palo porque ni me acordaba como se juega este tanque y eso que este tanque yo lo tuve hace mucho pero mucho tiempo es un tanque bien old school seguramente los que tiene más de 4 años lo habrán probado y habrán jugado porque si llegaste al leopard 1 es porque jugaste con este tanque en un momento en su versión buena no en la versión actual que como vimos tiene un calibre 75 o sea no es la gran cosa bien, segunda partida Ok, no desencuentro Bien Tenemos KB2, Panther Pero está en Panther, Chrome, Vuelve Son todos tier 6 Así que creo que voy bien A partir del 25 de noviembre van a poder obtener este tanque No me conviene hacer absolutamente casi nada Qué pesado Voy a traer una AP y después una alto presión Una Hit A un Type 64 se que con una AP lo descosa Le saco 300 Y el tanque tiene 600 Pero No termina siendo un tanque scout este Es muy grandote Muy ancho, ¿ves? Bueno, es ancho más que nada Porque el grandote, ahora que lo compré con el Type No lo es 398 Perdón ¿Qué parte se le ve? Lo bueno es que tiene una recarga rápida Estoy disparando a un tanque a 150 metros Tiene 500 metros Ahora se entienden algunas cosas Pero le acabo de pegar un tanque que estaba acá no más Vamos para adelante Eh, espotean, pero yo no lo he espoteado Ah, el Hellcat, había un Hellcat y mirá Le cayó Tiene una recarga medianamente rápida Podría rusharlo ¿En serio? Quince Quince Cuatro Mil ciento once daño Bien Entercé Pero cuando me toque el canterocho A ver, como regalo no está mal Como regalo no está mal La verdad No, no es que esté mal Como regalo Me parece un tanque aceptable Realmente No le voy a aplicar el poder 5 Porque Alpeo ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto? Hiciste todo ese splash Bueno Son 900 igual No da créditos No da créditos Eso es algo que tienen que también saber Que son No son tanques premium Son tanques especiales No dan créditos Fíjate Con cuesta estándar hubiese ganado 2000 créditos Como cualquier otro tanque Con premium ganan 10.000 No dan créditos Noviembre 23 horas Bien gente Realmente espero que les haya gustado Más o menos Como es el BK2801-105 Déjenme Si realmente les gustaría Tener más tanques de este tipo Si realmente les gustaría Que se yo Algún que otro tanque En su garage Ya sea un No sé A ver Un Tiger De regalo por Watton Por los Tanks Para año Nuevo Lo que sea Déjenmelo En los comentarios Gente Bien Nos vemos En la próxima Hasta luego